La actividad que están llevando adelante con la juventud militante, hombre, no formoseño. Sí, Emilio, esta es una actividad pendiente que ya teníamos para el verano. Así que, bueno, estamos cumpliendo, estamos haciendo la entrega de bolsitas de residuos para autos. Como verán, los chicos de la juventud militante están trabajando a full, están entregando a todos los autos en el semáforo. Esto es parte de la concientización que venimos haciendo para mantener limpia la ciudad. Así que estamos apostados acá desde las 18 horas hasta las 20 repartiendo estos bolsitos. Bueno, ¿cómo surgió esta idea, Fernando? La verdad que es interesante esta posibilidad, esta opción que están planteando, ¿no es cierto? Y teniendo en cuenta justamente la idea que es principal, que es mantener la ciudad limpia. Sí, una vez en contacto directo con el presidente del consejo, Ariel Caniza, le habíamos expuesto a este tema junto con otros proyectos que queremos trabajar a partir de acá hasta lo que es abril y mayo. Surgió esto, esta inquietud y bueno, nos dio el ok y pudimos hacer esto realidad. Así que bueno, estamos trabajando, vamos a estar solamente hoy y el otro fin de semana, así siguiendo repartiendo porque tenemos unas cuantas bolsitas para repartir a la gente. Exacto. Bueno, Maki, ¿cómo lo está tomando la gente, aquellos conductores que pasan por aquí, ¿no es cierto? Y que reciben la bolsita, ¿cómo lo están tomando? Con buena aceptación, la verdad que la gente también de Clorinda, digamos que le gusta este tipo de cosas, que se concientice del tema del cuidado, digamos, de nuestra ciudad, porque sabemos siempre que cuesta mucho mantener la ciudad limpia y con un pequeño esfuerzo que estamos nosotros y con la colaboración de ellos, creo que la ciudad puede mantenerse limpia. Exactamente. Bueno, y son muchos los que están justamente formando parte de esta actividad en la tarde de hoy, ¿no es cierto? Y hoy somos 30 chicos, 35 aproximadamente, así que también agradecerle a todos los chicos de la agrupación Número Nuevo Formosaño para que, o sea, nosotros sin ellos no estaríamos haciendo esto tampoco, o sea, sin el apoyo de ellos. Totalmente, bueno, y tal como lo decía Fernando, ¿no es cierto? Lo importante esto de ir planificando actividades a fin principalmente de que se puedan generar cuestiones positivas en torno a nuestra ciudad, ¿no? Sí, como dijo Fernando, tenemos varios proyectos también, estamos, esto es una primera etapa, digamos, lo que es la concientización, digamos, de mantener limpia Clorinda, porque tenemos otra segunda etapa que va a ser más explicativa con folletos y demás cosas, aparte de la bolsita. Y como dijo Fernando, tenemos otros proyectos en mente como el tema del tránsito, también la concientización del uso del casco, de tener los papeles en regla de todos los vehículos para evitar, digamos, un problema y también concientizar a la gente de lo que se vive día a día acá. Exacto. Lamentablemente es una mala costumbre que tenemos, no solo aquí en Clorinda, sino en diferentes lugares. Esto de que bajamos la ventanilla y tiramos tal vez el papelito del caramelo, del chicle o cualquier otro elemento, ¿no es cierto? Y bueno, no sabemos por ahí el daño que le estamos generando a la comunidad en general, ¿no? Sí, como decía, digamos, ya está, digamos, instalado dentro de la persona comer un chupetín y tirar en el suelo o cualquier cosa, o mismo en el auto cuando te vas a agarrar y tirar por la ventanilla, pero como decimos, eso genera un gran problema porque en los días de lluvia hacen que todos los desagües se tapen y la acumulación de basura es peor. Así que es una buena ayuda la que estamos haciendo. Muy bien. Bueno, Fernando, ¿qué cantidad de bolsitas aproximadamente tienen preparado para distribuir durante lo que va a durar justamente esta campaña? Y estamos repartiendo grupos de a 300, como podrán ver, estas son las bolsitas. Estos van en el volante, o sea, en el cambio, ¿sí? Donde va el manurio y ahí van las, acá se pueden meter los residuos una vez llenos. Esto se descarga y bueno, se puede, se puede trabajar. ¿Se reutilizable? Es reutilizable, así que por ahí si alguno no puede acceder, no está en la ciudad y necesita las bolsitas, que se comunique con nosotros y nosotros vamos a estar acercándoles, no hay ningún problema. Decías entonces que no solo va a extenderse por la jornada de hoy, sino que también lo van a continuar en domingos sucesivos, digamos. Sí, 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 vamos a estar trabajando en otras oportunidades, así que tenemos unas cuantas más para repartir y seguramente vamos a estar reforzando en otras entregas. Así que gracias por el espacio y cualquier cosita se comunica con nosotros en el Facebook, en el fanpage de la Hombre No Formoseño o en la página de dirección de Juventud de la Municipalidad de Clorinda. ¡Gracias!